Un saludo a todo nuestro pueblo, Presidente, y bueno, primero que todo decirles también, como bien explicó el Presidente, que nosotros, es decir, ni la Unión Eléctrica ni nuestro país quiere dar estas afectaciones al servicio y estos molestos apagones, y que obedecen a las causas que, bueno, que se han explicado en este momento. Decirles que también hay un grupo de situaciones coyunturales que se nos han dado en el sistema eléctrico que han agravado esta situación en los últimos días. Y ha estado, fundamentalmente, porque dentro de la estrategia que nosotros teníamos para enfrentar el verano, estaba que la unidad número dos de efectos pudiera entrar al sistema en los últimos días de mayo y estaba previsto, después que esta unidad entrara, que es una unidad que va a entrar alrededor de 230, 240 megawatt, poder sacar entonces la unidad número uno de efectos, que lleva prácticamente ya más de 10 meses trabajando y no se le habíamos podido hacer la limpieza de la caldera. Estaba en una secuencia, sacar, es decir, entrar a la unidad número dos de efectos, es decir, sacar para mantenimiento 10 días para la limpieza de la unidad número uno de efectos, que es decir, es una unidad de 260 megawatt, que prácticamente, tratando de nosotros, como decimos, de que entrara la unidad número dos para después poder sacar la unidad número uno, llegó a parar casi con 100 megawatt en su potencia nominal, limitando prácticamente 160 megawatt en su potencia que podía haber entregado en este mantenimiento. Y después también estaba previsto, también en el mes de junio, darle un mantenimiento también de una limpieza a la termoeléctrica de ITER de manera tal de que estas dos grandes termoeléctricas que tenemos, con que son las que tienen la mayor potencia instalada, pudieran enfrentar el verano en una mejor situación, es decir, Fertun prácticamente pudiera estar con unos 500 megawatt y la termoeléctrica de ITER con unos 270 a 280 megawatt. Bueno, tuvimos que realmente, cuando destapamos la turbina de la unidad número dos de efectos, hubo necesidad de cambiar los dos últimos pasos de las paletas, es decir, de los árabes de la turbina, y eso provocó prácticamente un mes de que se alargara un mes la entrada en servicio de esta unidad. Esta unidad en este momento está prevista que haga su primera sincronización en los primeros días de julio, se está estimando que el día primero de julio pueda terminar, en estos momentos se están terminando ya todos los ajustes necesarios para efectuar el tapado del cilindro de baja presión y ejecutar los alineamientos de la turbina con el generador y con el cilindro de alta media presión, y bueno, poder poner la máquina ya lista para realizar las pruebas y comenzar la operación. Nos ha coincidido...